Amigos estilócratas, ¿ustedes piensan mucho sobre el futuro? ¿Sobre el pasado? ¿Qué tanto se atormentan pensando en que si no hubieran actuado de tal forma, tal vez no hubiera ocurrido tal otra cosa? Es un lugar común consolarnos diciendo que el hubiera no existe. Incluso está de moda pensar que no hay que preocuparse por lo que pasó o pasará, sino simplemente concentrarse en el presente. Se cree que así nos podemos liberar de cierto estrés. Bueno, eso es verdad. Pero también es verdad otra idea menos conocida, y es que nuestra habilidad para pensar en pasados posibles en el hubiera, va de la mano con nuestra capacidad para conducirnos mejor en el mundo. Es gracias a que podemos pensar en pasados posibles, que podemos pensar también en futuros posibles y anticiparnos a él, conduciéndolos mejor en la vida. Y también es gracias a que podemos pensar en posibilidades que no son reales, que podemos disfrutar de las ficciones, de los libros, del teatro y de las películas. Por favor, enténense más al respecto con nuestro nuevo video de Infocracia. Allí mi socio Juan Alnevarán y yo abordaremos un poco más de temas que quizá en Estilocracia no les interesen tanto, pero que vale la pena discutir. Yo les dejo el link al final del video, en la descripción y en los comentarios. No se olviden que apoyando este tipo de proyectos, ayudan también a que el equipo de Estilocracia les pueda seguir ofreciendo muchos videos diarios sobre estilo. Nos vemos por allá.